Ellos trastornaron el mundo. Meditaciones diarias para cumplir la misión. Hemos llegado al día 30 de este seminario de enriquecimiento espiritual. Y para mí, está siendo una bendición. Yo espero que tú también puedas estar siendo bendecido. El título para nuestra meditación de hoy es El bautismo de un etíope en un viaje. Y esto lo encontramos en Hechos 8.36. Dice así, Y yendo por el camino, entraron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos, del 2 al 7, encontramos que se desarrolló en un periodo de 5 a 7 años y fue de entrenamiento para cumplir la misión. Una vez que el campo de trabajo fue establecido, el evangelismo se puso en marcha bajo Felipe, Esteban y Pedro. A estas alturas, ya todos hemos aprendido, recordado o confirmado que la obra del evangelismo es una obra que depende del Espíritu Santo. No es una obra humana simple. No tiene nada que ver con marketing o buena oratoria. Tiene que ver con dependencia del Espíritu Santo. Cuando leemos la experiencia de Felipe, esto es más que evidente. Hay algunas lecciones que son necesarias que hoy podamos aprenderlas. En primer lugar, ellos fueron obedientes al llamado de Dios. Felipe no preguntó nada, sino que fue. Al igual que el misionero Abraham, su obediencia activó el plan de Dios. Felipe no sabía de quién se trataba ni qué debería ser. El verso 27 destaca, Entonces, él se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Esto es ir a donde Dios mande. Segunda lección. Obedientes a la voz del Espíritu Santo. Dios conocía al etíope. Sabía de su necesidad espiritual y de la sed que tenía por conocer las verdades de la santa palabra de Dios. Es por ello que habló a Felipe. Acércate. El evangelismo requiere de contacto. Felipe fue sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante estar atento a la voz del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo quien pone palabras exactas. Mira lo que dice el verso 29. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? A veces no sabemos qué diremos, pero es el Espíritu Santo, conforme a su promesa de Juan 14, 26, quien nos guiará para lo que debemos hablar. Después de darle estudios bíblicos, le hizo el llamado y el etíope dijo, Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No dudó porque el Espíritu Santo lo guiaba. No esperó una campaña. Nada. No esperó el día de su cumpleaños. Hoy es el día del bautismo, le dijo. Pasión por la misión. Muy bien, mis amigos. Ahora llegamos a la historia misionera. Esta viene de Lima, Misión Peruana Central Sur. Eduardo Dueñas es un colportor permanente. Desde el 2018 comenzó este ministerio y a través de las publicaciones conoció a muchas personas. No obstante, la bendición más grande que ha podido recibir es llevar personas a los pies de Cristo. El año 2021, por Providencia Divina, llegó a un centro de rehabilitación. Allí habló con el director para poder dar estudios bíblicos a todos los pacientes. El director, gustoso, accedió y dos veces por semana iba a dar estudios bíblicos. Dios iba haciendo milagros en la vida de muchas personas. Los jóvenes, hundidos en el vicio de las drogas y el alcohol, eran restaurados por el poder del Evangelio. Sin duda, la palabra de Dios tiene poder. El trabajo del hermano ha sido una bendición, tanto así que el director del centro de rehabilitación le ha pedido que allí puedan reunirse todos los sábados para que todos puedan guardar el sábado. Solo en el 2021 llevó 25 almas a los pies de Jesús. Eduardo ahora alaba a Dios porque lo usa como su instrumento. El desafío misionero nos invita a que hagamos llamados al bautismo. Recuerda que si eres un guiado por el Espíritu Santo, no tengas miedo de invitar al bautismo a tus estudiantes de la Biblia. Que Dios te bendiga. Un lindo día. Una bendecida jornada. 40 días en la presencia de Dios. Ellos trastornaron el mundo. Tú también puedes hacerlo.